Hola, ¿qué tal? Sí, año nuevo, pelo nuevo. No es mi hermano gemelo el que está aquí, sigo siendo yo. ¿Qué pasa si os digo que Sherlock es una de las mejores series actuales del panorama televisivo? Que no os descubro nada nuevo, ¿no? Bienvenidos a Metamor Cine. El día 1 de enero, el primer día de este 2016, se estrenó el especial de Sherlock Holmes, el cual ha sido todo un éxito. Tanto la crítica, como el público y fan, como la audiencia. Tuvo una audiencia de más de 8 millones en Inglaterra y además he de deciros que se emitió en varios cines, agotando incluso entradas. Así que, que ser lo que es todo un éxito no se puede negar. Y los fans y televidentes, se pudo ver en las redes sociales, que casi todos o todos estaban encantados con ese especial. Yo también. Pero, vamos por partes. He de empezar diciendo que soy un auténtico fan de lo que es la figura y el personaje de Sherlock Holmes. Siempre, desde siempre he tenido como una fijación por ese personaje. Me han gustado tanto sus series infantiles cuando era más pequeño, me han gustado las versiones que hizo Kai Ritchie, las versiones más clásicas, incluso la película que hizo Billy Wilder me gustó un montón. También me ha gustado mucho la serie anime esa que podías ver cuando era pequeño de Miyazaki. O la ya recordada por todos y nada, toda una película mítica El secreto de la pirámide con Chris Columbus y Steven Spielberg como productor. Luego llegó esta serie, es Sherlock, y fue como totalmente un soplo de aire fresco porque era adaptar esos relatos, esas novelas míticas de Arthur Conan Doyle a la actualidad de una forma simplemente magistral. Todo está genialmente adaptado con un humor muy bien hecho, con una dirección, un montaje, ese reparto, ese Benedict Comet Barge que nos lo presentaron y a todos nos encandiló. Es que ha sido una serie que de verdad ha conseguido ser el producto perfecto de Sherlock Holmes. Y llegó este especial en el que parece que vamos a volver un poco al siglo XIX, al siglo donde Sherlock Holmes pertenece y ver un episodio totalmente diferente, pero no ha sido así. La verdad es que el especial ha cumplido como un capítulo dentro de la serie, es decir, no ha dejado la trama o la historia principal de la serie, pero nos ha aportado cosas, nos ha dado un montón de cosas nuevas y sobre todo muchas referencias a cosas míticas del personaje que seguramente los fans de Sherlock Holmes hayan alucinado. Como siempre, todo cumple a la perfección como ya estamos acostumbrados en esta serie. Esa serie que nos mata con sus esperas, pero que es que luego, es que luego merece la pena esa espera, porque es que cada episodio es simplemente una puñetera maravilla. Y este, estoy casi seguro de que es uno de los mejores de toda la serie en cuanto a todo. Estamos acostumbrados en Sherlock a una muy buena dirección, a una muy buena banda sonora, a un muy buen montaje y a ese pedazo de reparto dándolo todo. Pero a este capítulo, aparte de todo eso que lo hace, como podéis imaginar, a la perfección, le añadimos una ambientación increíble. Viajamos en el tiempo y viajamos de verdad. Viajamos de una forma simplemente magistral y muy bien hecha. Uno de los puntos fuertes de esta serie, sin dudas, es el casting. Ese Benedict Cumberbatch, ese tío raro que no sabíamos de dónde provenía, que su cara nos resultaba extraña y que gracias a este personaje nos encandiló. Y ahora mismo es uno de los actores quizás más sólidos, uno de los actores con más renombre y uno de las nuevas generaciones que ya se está convirtiendo en todo un icono. Y empezó todo con Sherlock. Y la verdad es que nos regala un Sherlock magistral. Magistral. Porque no solo su físico, es que se apodera de ese personaje y lo hace suyo. De verdad, que yo cuando vi el primer episodio de Sherlock y vi a Benedict Cumberbatch y dije ¿Quién es este tipo? Y ahora es que es verle y ver a Sherlock Holmes. Con lo cual, eso es una maravilla. Pero, tengo que decir que en este capítulo, no sé si inconsciente o inconscientemente, el protagonista total para mí fue el Dr. Watson. Y a ese Martin Freeman que de verdad, que no debe de estar eclipsado por Cumberbatch porque se marca un papelazo alucinante. Simplemente alucinante. Los secundarios es tan genial. Vuelve todo. Vuelve toda la esencia de Sherlock a una historia que de verdad funciona muy bien y que tiene muchos elementos de esta novela gótica de terror y de aventuras que nos flipa. De hecho, a mí hay momentos de este capítulo que me recordaron a las aventuras de Scooby-Doo. Seguro que muchos conocéis los dibujos de Scooby-Doo. Y me recordaba mucho a Scooby-Doo. Y en otro, bueno, hay una clara referencia a Indiana Jones y el templo maldito. Pero no solo hay referencias a diferentes series o películas, sino que además vemos muchos de los iconos míticos de Sherlock Holmes. Al volver a su tiempo pasado, pues le podemos ver con su gorra, con su pipa, Dr. Watson escribiendo para el periódico... Todo esto que es realmente la esencia de Sherlock Holmes. Pero no solo eso. La cascada es sin duda una de las escenas o de los momentos más míticos en la historia de Sherlock Holmes. Y aquí vuelve. O sea, es decir, hay unas referencias al personaje y a su historia acojonantes. Luego me ha encantado cómo han sabido mezclar muy bien las líneas temporales, hacer que este capítulo, aunque sea especial, no se salga de lo que es la serie. No sé, para mí ha sido un capítulo magistral. De verdad, magistral. Entretenido, divertido, con esos personajes, con esos actores. Que este especial, que tanto hemos esperado, sea uno de los mejores capítulos de la serie y nos esté diciendo claramente que es una serie que hay que tener muy en cuenta y que es una puñetera joya de la televisión actual. Con lo cual, ¿recomendado este especial y recomendado en general la serie Sherlock? No he recomendado. Yo diría que es casi obligatorio ver esta serie porque lo tiene absolutamente todo. Todo, todo. Así que... Simplemente perfecto. Qué mejor forma de haber empezado este 2016, ¿eh? Que con Sherlock Holmes y este pedazo especial que ha sido una puñetera maravilla. De verdad que no os lo podéis perder porque estamos ante una de las cosas más chulas que le ha pasado a la televisión actual. Deciros que quedan muy pocos días para que terminen las votaciones en los premios Blogger. La verdad es que sigo todavía en la misma posición, con lo cual es algo muy bueno. Todavía no está seguro que pase a la final, pero, quién sabe, hay todavía esperanzas. Así que os pido que en estos últimos días, el último empujón, meteros en el link que os dejo en la descripción y es simplemente dar a un botón de votar y así apoyar al canal Metamor Cine. Quién sabe si podré estar ese 29 de enero en Madrid en esa gala y si esto ocurriese, por supuesto que ibas a ser testigos porque me iba a llevar una cámara y iba a grabarlo absolutamente todo. Así que invitaros a que apoyéis al canal dando a votar. Nada más que hemos empezado el año de puñetera madre con este especial y que nos vemos en el próximo vídeo. Y mientras tanto, no os olvidéis de ver siempre mucho cine y mucha serie también y mucho ser loco. ¡Hasta luego!